Debut para nosotros, había comenzado la liga, nos tocó quedar libre la primera fecha, así que jugamos el día sábado ante San Martín de Montegüey en cancha de River. Bueno, una gran pretemporada, preparación para este campeonato que va a ser largo seguro, ¿no? Sí, una pretemporada larga porque queda mucho tiempo entre un torneo y el otro, pero bueno, trabajamos bien, así que llegamos bien para el inicio del torneo. ¿Cómo está el equipo para afrontar este torneo? Bueno, el equipo está bien, es un equipo que decíamos a principio de año que era un proceso, eso que iba a llevar un tiempo, pero el equipo viene bien, viene mejorando en muchas cuestiones y lo ha demostrado, lo ha demostrado, ayer ha estado a la altura, si bien hemos caído por 2 a 0, ha estado a la altura del partido, así que bueno, eso es positivo. ¿Se nota el crecimiento en este proceso que van realizando? Sí, totalmente, se nota un crecimiento en las chicas y si bien los resultados en los partidos oficiales no han acompañado, sí en los amistosos hemos ganado, hemos empatado a algún otro, pero nos ha ido bien, generalmente en los amistosos. Costó un poco este comienzo de la liga, te digo que perdimos ayer, pero bien, se nota un crecimiento en las chicas que es lo importante y yo siempre remarco que bueno, que eso es de ellas que trabajan día a día para esto. Bueno, es un grupo amplio, son muchas jugadoras, jóvenes también de otra jerarquía, digo, ¿cómo se lleva ese grupo? Sí, es un grupo muy amplio, aproximadamente 30, 32 jugadoras, de las cuales, bueno, nunca están a disponibilidad todas por distintas cuestiones, algunas por trabajo, otras por lesiones, otras chicas que están comenzando recién ahora a practicar la actividad y bueno, todavía no están a la altura para jugar un partido de liga, pero bueno, es un grupo que están trabajando todas juntas y que todas con el mismo propósito de poder formar parte de este plantel y de estar a la altura para jugar la liga. Bueno, con una modalidad del campeonato que ha cambiado, con equipos en la zona que van a estar más cerca, digo, eso también ayuda mucho, ¿no? ¿Es un beneficio? Es un beneficio, el torneo anterior se jugaba con dos zonas, este se juega con tres y tres equipos debutantes también, no tenemos ningún debutante en nuestra zona, pero se va agrandando el fútbol femenino, va creciendo mucho y es muy importante eso. Bueno, Pablo, y se viene complejo ahora nada más y nada menos que el clásico, ¿cómo se prepara ese partido? Sí, se viene complejo, complejo es un equipo siempre duro, que viene siendo protagonista en los últimos torneos de esta liga, ha jugado el provincial también, es un equipo fuerte, que en este comienzo de la liga, por distintos motivos, nunca ha tenido todas las jugadoras disponibles para el armado del equipo, lo he visto en los dos partidos, pero con estas bajas sensibles sigue siendo un equipo fuerte, así que bueno, trabajaremos esta semana para hacer lo mejor posible y para estar a la altura de este clásico. ¿Es especial el trabajar el clásico? ¿Lo viven de manera especial? Es especial, es un partido aparte, jugar contra el clásico rival siempre motiva un poquito más, así que bueno, como te decía, trabajaremos para estar a la altura de este partido.